qué tal amigos de pesca y kayak, nos volvimos a la valle, nos volvimos a la valle, vinimos anoche tormenta, jugo de todo, viento, tormenta, nos vimos con el amigo Tato, nos vinimos con los kayak y esta vuelta, vamos por la revancha, esto no va a quedar así, vinimos por la negra, trajimos los kayak y bueno, vamos para el lado de las parvas, para aquel lado, para aquel wind, vamos a bajar todo, arriba de los kayak, travesía y pesca, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, anoche llegamos, tiramos unas cañitas, a ver si pasaba algo, mirá, mirá, parro, pero bueno, esto recién arranca, recién arranca muchachos, así que bueno, vamos a meter allá, allá los muchachos, mirá, fueron a buscar a unos muchachos, allá las parvas que anoche pescaron muchísimo, nos llegaron esos datos, así que bueno, vamos para aquel lado, vamos a ver si tenemos suerte nosotros. Bueno, acá le vamos a presentar la nueva adquisición del amigo Tato, este kayak que es de Redfish, ¿no? lo trajeron importado hace un tiempo, lo traía Redfish y Tato estaba acá, como loco, lo buscó, lo buscó, y se lo compró nomás, lo consiguió, mirá, mirá, ¿qué es esto? es una pequeña lancha, con el motor, ¿no? mirá, mirá qué es pasando el árbitro, que pase el agua y el aire y el tom, un rato nada más, dijimos igualmente, pasamos por prefectura, hicimos el rol de ingreso, dijimos a qué hora nos vamos, a qué hora pensamos volver, y bueno, este, todo bien, todo bien, así que bueno, vamos a esperar, que pase el cormenta, y metemos nomás. La tormenta, como está pasando, agua, viento, se picó de lorito, muy buena decisión, buena decisión esperar, que pase la tormenta, y bueno, y este, como corresponde hacer el rol en prefectura, así que un ratito más, y nos metemos, cuando pase todo esto, calma al viento, calma todo, hasta sale el sol, miren, ah, se tenía efectivo, no, pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. Encayó, ahí, hasta ahí llegó, es cuando los barcos, viste, cuando nacen, que los empujan, bueno, dale, a ver, levantarlo no se puede, no, si, voy para allá, voy para allá, empujamos allá, casi, casi firmo el blooper, uy, está difícil, che, volá, pará, 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 por qué no fuimos por allá, vamos por allá, dale, pero va a ser más largo, si, no, cae, y por qué, estamos a punto del blooper, miren lo que es esto, no, vamos por allá, ahora sí, bajamos por acá, derecha, pesa, zapatillas, para, boludo, Para que me eche a patiche y se sopa a papá mamá es lo que costó lo que chivea está empujando y encima esa madera de quebracho son dos bodoques de barro los pies bueno ahí voy a buscar el gama que está cargada hasta las muelas adentro y afuera ya estamos estamos preparados está calmo, está calmo a la ría para navegar ahí voy vamos, uno, dos y Dios re hundí hay que ser tratado eh ya casi, ya casi, ya casi, ya casi muy bien muy bien, ya está matado ¿sos vos? ¿sos vos? funcionó ya casi, ya casi, no ¿no? Que le cuesta mantener la dirección Pero ya ahí más o menos lo estamos domando al toro Bueno, ahí subió la velocidad mucho mejor, ¿eh? No es cosa mandinga, es brujería esto es Anda solo Bueno, tenemos tormenta de vuelta Se ve el agua, ¿ves? Se ve el agua, está Un ratito seguramente está lloviendo Un lujo, un lujo, vinimos de lujo hoy Con marea en contra, como si nada, tranqui Cargados hasta la muera, ¿no? Hasta la manija Esa madera que trajimos no es paleta, esa madera es quebracho, ¿no? Sabes lo que pesa, tenemos una cada una de esas Así que lo vamos a quemar todo Me cansé de remarche Aterrante Un bojete Ya estoy desatado Sí, bueno, pero hoy no va a llegar Vamos a mover enfrente Vamos a ir a un punto un poquito más alto por las dudas Este... Así que bueno Ya, lugar definitivo Calculo yo Vamos a ir a sacarle lugar a los pájaros Por ahí los pájaros nos están señalando algo Nos están dando un mensaje Vamos a aprovechar ese dato Ya me gustó ese lugar porque veo madera Hay un palet Ideal Miren, están llenos de cangrejos Miren toda la carnada gratis Este lugar es el lugar que necesitábamos Subí de acá, allá viene Tato Miren Oh, qué regalita Especial Especial Se ve que tiraron una bolsa con carnada o algo, miren, miren lo que es los cangrejos, es un nido de cangrejos Mirá como se te raja, se te plantan todo, a tu derecha, allá, ahí adelante, 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 avanzá, avanzá, avanzá que tenés un montón acá abajo de esta piedra, ahí abajo de esta piedra, mirá, avanzá, avanzá, camina para adelante, ahí está, acá mirá, ahí está lleno, mirame, mirame, atrás de la piedra grande, acá, si, abajo de esta piedra se llena, acá da la vuelta de esta piedra, mirá, ahí, ahí abajo de esta, eh, caminado, todo carnada, si das vuelta de la piedra está lleno abajo, si, si, así me mete la mano, saca una laucha, viste, la mete, mirá, mirá el que salió ahí gigante, acá, el que salió de la piedra, ya está, ya está, tenemos para cinco días de carnada, ya está, Tato, lo tuyo es fanatismo, tenés algo personal con los cangrejos, allá a la derecha, mirá como se te escapa, se te escapa, se te escapa, más a la derecha, más, más, allá, y así Tato llenó el balde, bueno, formé una línea con una sola brazolada, y en realidad voy a cortar un poquito, voy a acercar un poquito más la plomada al anzuelo, pero el anzuelo prácticamente tiene la misma altura que casi que la plomada, es una sola brazolada, este, no tiene mucha ciencia, ahora vamos a encarnar con cangrejo, ya le muestro, acá está la cosecha de cangrejo, tenemos cangrejo para vivir tres meses acá pescando, tenemos el cangrejo, le sacamos las pinzas, acá el agujerito de abajo, no sé si llega a ver, ahí, atravieso, lo paso, y ahí ato, ato, y ahí le vamos a poner otro cangrejo, a mí, y saco la pinza, y saco la otra pinza, atravesamos ahí el agujerito ese, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y otra atadura, vamos a aprovechar acá, este hilo, ahí están los dos cangrejos, y yo veo que, que está ahí el cardumen, el primer cangrejo de acá, lo golpeo, como para que largue, los jugos, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, No trajimos carnada más que el cangrejo de la zona, así que bueno, voy a armar una línea de variada. Yo tengo ahí una línea de azules chiquitos, bogueros, voy a romper un cangrejito, vamos a tratar de sacar aunque sea una burriquita y con ella arrancamos, fileteamos y por lo menos para entretener un rato con la variada. A la tarde Lucas por ahí aparece y dijo que iba a traer algo de carnada, así que quería tirar a la corvina rubia, así que bueno, vamos a ver. Encontré un pedazo de langostino podrido, pero este es el inicio, este es el inicio. Con este pescamos el primero y después todos los que siguen. Ahí arrancamos, este es el inicio, hicimos, ¿no? Con un pedazo de camarón podrido. Sí, me crucé por arriba me parece. Por arriba, por abajo, por abajo. Está bien. Ahí vamos. Vamos que viene. El monstruo. Ya tenemos carnada, muchachos. Tenemos carnada. Con esta arrancamos. El tipo es parejo, ya calentó el agua, matecito. Mirá que es esto, mirá que es esto. Mirá que es esto, mirá como está. Está arriba, una cosa de loco. Un día especial. Hoy se tiene que dar una negrita. Por favor. Mirá, mirá. A la tarde vienen los pibes. Hacemos noche y llegamos jueves y viernes. Así que algo, algo, algo tiene que darse. Mirá, mirá, mirá. Uy, cómo está. Vamos con los mates, vamos con los mates. No hay carnada. Hierve de cangrejo. No hay carnada. Hierve de cangrejo, loco. Está saliendo el sol, eh. En un rato. En un rato. Por qué no trajimos un gasebe o una sombrilla. Y bueno, qué va a ser. Más no se puede pedir. No, no tengo nada. Bueno, estoy tratando de pescar peritas, burriquetas. Dije que por ahí hacemos fritanga a la noche. Mirá lo que viene ahí. Mirá lo que viene ahí. Espero que no se cae. Mirá que viene ahí, eh. Con una corvinita que está encarnando, eh. Mirá. Mirá, eh. Sassan, sassan. Sassan, fritanga. Sassan, sassan. Ojo, que si arrancamos con esto, muchachos. Es una pesca como para prometedora, eh. Tragadísimo, estás loco. Uy. Cachito. Ya es una modalidad de cocina esta, eh. Ya está adquirida para la pesca de la corvina negra. A ver, Tato. Mirá qué movimiento hiciste. Estratégico, eh. Esa tabla ahí. Mirá todo el perrocito mío que se... Vos decís que... Como se trata de comida... Vos decís que está bueno esto, che. Explicanos, Tato, cómo es el... Cómo fue la cosa. Esto, explicá, Tato. Decís que en el auto dejaste la parrilla y tuvimos... ¡Ja, ja, ja! Jajaja... ¡Estamos todas las cosas! ¡Qué es eso! ¡Ja, ja, 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 ja! Especial. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta con la cañita de variada Hace rato que esta, no? ¿Vale? Nada A ver, hay que fijarse Falsa alarma Ah, no era tan falsa alarma había movimiento dije había algo chiquito que te estaba toqueteando es casi dorado esa borriqueta si se está dorado parecía dorado lo podías hacer pasar despacito va mejorando esos bares va creciendo van tomando color espero que llamen a la gala a la morocha dale dale nunca está por llegar viene con agua remando yo pensé que íbamos a tener alguna en morocha para cuando venga lucas pero todavía no qué difícil se está haciendo se está haciendo la morocha no aparece me parece que me dejaron plantado allá a lo lejos se suman los pibes va llegando la gente de zona sur gente de claypole y luca con agustín y compañía despacito rebando cantando bajito a ver si traen la suerte che que vengan y que vengan con la corvina negra que estaba llegando lucas llegando lucas con la banda y costó lucas llegar acá o que me dijeron que se pega com o que vendan cara por acá y esperemos que esperemos que venga con él con la suerte yo, estamos Bye 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 como costó llegar no mira mirá 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 mira mirá mirá hay segura sci mira 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 papá mirá mirá Esa es la corrida negra pero ahí va bien ¿Qué dice Luquita? ¿Llegamos? ¿Vieron un Uber por acá? ¿Vieron un Uber por acá? Viene la gente Viene la gente Está empalazado Está empalazado No, no hay falta de arma Está llegando Agus ¿Qué te pasó Agus en la cabeza? ¿Te agarraron los indios teñidores de cabeza en el camino? Está llegando la gente al baile Acá estamos con el señor Muy bien Entra por ahí Y acá tenemos el estacionamiento Al fondo, al fondo a la derecha Sí, sí, guardo la línea ¿No tenés frío? ¿Con buculosa ahí? Isaac ya está llamando hace rato No le das bola No le das bola Es chiquita Ahora viene una más grande se come Que está ahí Se nos viene la noche Se nos viene la noche Viene la esperanza De que aparezca una negra Y además de la esperanza Y la noche Se nos viene el agua Viene la tormenta Viene derecho para acá Muchachos Se viene la tormenta Se viene ¿Qué pasa Luquita? ¿Trajiste paraguas? No, no, no Se viene el agua Mirá Ay, Dios La tormenta perfecta Se viene la noche Se viene la noche Se empieza el fuego Hay que cocinar Y bueno Acá esperando Esperando El llamado de la corvina A ver si se da No, no, no Nada возможно No, no Can O O O O O Lo Fijate en la bolsa que está ahí, en algún lugar de esa bolsa Gente, bueno, tenemos un problema, miren allá los muchachos con los Gama no están pudiendo salir del barro Imagínense lo que nos va a costar salir con el pequeño monstruo Voy a sacar las zapatillas, porque si no te hundís tanto acá que las perdés, las zapatillas Acá me gusta más, ¿no? Es más cortita, además podemos tener una soga desde allá que está firme y eso ayuda Es un chocolate, ¿eh? Ahora vamos Chocolito La verdad es que te ayudo ahora, pero aguanta un cachito Chocolito Uy, me está costando salir solo, imagínate sacar el bote Tira 1, 2 y Ahí está, vamos Pará, ¿eh? Para las 3 1, 2 y Pará, ¿eh? 1, 2 y Vamos 1, 2 y Pará, 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 pará que me acerco Decime, pará, eh Pará, eh Decime vos 1, 2 y Ya lo tenemos, Tato, eh 1, 2 y Pará, ahí voy Pará, ahí voy Pará, qué le saco un poco pesa Le saco la conservadora, dice se prendió la lamparita ya lo tenemos, ahora sacamos peso y sacamos al monstruo del barro gente vamos pegando la vuelta aparentemente viene tormenta para estos lados y bueno no vamos a arriesgar porque la idea es volver hoy y si se pone claro no ha pasado mañana Luquita, escúchame una que otra en la zona salió 5 deben haber salido y 250.000 campamentos hay cañas por todos lados y salieron 5 o 6 corvinas en toda la noche ayer en este mismo lugar sacaron 14 el día anterior a que lleguemos nosotros siempre llegamos tarde alguna que otra sacaron frente al puerto pero bueno se ve que la corvin la neta es así si caes en el lugar indicado la pegás y si no rebotas varias veces esta es la segunda mía Luquita la primera la primera que vengo acá pero bueno rebotamos y bueno ya volveremos porque esto no va a quedar así no olvidate no hay que botarlo ahora me tengo que ir a remando volví remando de Quilmes o sea para acá vine de Quilmes para acá remando ahora me tengo que ir remando y bueno metimos una mini travesía nos divertimos comimos algo y bueno y nos vamos no caliente bueno hasta la próxima chau 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 chau